La poesía de Jorge Luis Borges 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 Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras Por algo tienen los mismos colores las dos banderas ¿Cómo lo hablabas? ¿Me contabas que hablabas de nombre a tu barrio? Nombre a mi barrio, Pase Molino Donde él veraneaba de chico Unas quintas típicas de esa zona De unos parientes de él, los Aedro Familiares por el lado de No recuerdo si de su madre o de su padre Los Aedro creo que era de la madre Tenían campos por Río Negro Los Río Negro de allá de Uruguay Y quintas de veraneo Era gente prudiente En el paso del Molino Del barrio mío, de mis abuelos Y nombra muchas cosas lindas de la ciudad ¿Y reconocés la misma poética Entre el otro lado del río y este? Las cosas que dice ¿Las reconocés como de Uruguay? Totalmente ¿Alguien que sabe de lo que conoce Uruguay? Él sabe mucho de Uruguay No solo de Montevideo Sino también de varios lugares del interior Y en su obra están plasmados Muchos sitios La frontera con el Brasil Salto Donde él iba también a menudo Con su amigo Enrique Amarín Y Montevideo sí Fue muchísimas veces Aparte que ya Con una edad mediana de Borges Con la década del 40 Un poco con sus complicaciones Con el peronismo y eso Él se refugió un poco Laboralmente hablando Y comenzó a dar conferencias Y si no estoy equivocado La primera vez que él dio una conferencia Considiendo con eso Los dos pesitos Para sobrevivir Me parece que fue a Montevideo Por las mediadas de la década del 40 Él siempre cuenta muchos libros Y muchas entrevistas Los nervios que le daba Hablar en público Que para él era algo desesperante De cosa que luego con los años Se comprendió Para él mismo también Era un gran placer Y lo hacía con Con gran calidad Pero creo que su debut Como conferencista Fue Montevideo Y vos Que decía que los libros Que más te gustan Son los de su juventud Sí ¿Lo leíste en tu juventud? ¿A Borges o...? No Lo empecé a leer sí Por él es cuando tenía 15 o 16 años Y no pude mucho disfrutarlo No estaba yo preparado Me faltaba ni menos O sea Me resultaba difícil Pero enseguida Luego y a poco Me fui enganchando En su obra Me pasó como le pasa A todo lector de Borges Que te dispara Otras mil curiosidades Para muchos lados distintos Cosa que le agradezco Me hizo curiosear Por otros lugares Que quizás yo no hubiera Andado De la filosofía De la literatura universal De todas las épocas Complejiza un poco ¿no? La poética En general La temática de la poética En Borges se va Ya en la metafísica Se va Anda por todos lados Pero viste que también Como lo que acabo de leer También es muy Pisa en la tierra ¿No? ¿Y en tu propia escritura De poesía ¿Como sentís alguna Relación? Referencia? No Yo no soy Yo no soy un poeta Yo escribo Bueno Escribo canciones Desde siempre Desde mi adolescencia Paralelamente También dejaba escritas Otras cosas Que no eran canción Que eran poesía Me he animado Hace poco Como ustedes He visto En ese libro A publicarlo Pero de atrevido Porque yo sé Que la sociedad Me lo permite Esa que es licencia Que retomo No me considero un poeta Si me gusta escribir Como tengo un público Ya hecho con la música Pensé Ese con un libro A alguien le interesa A uno de mis seguidores Le va Había alguien Que nos decía Que son géneros distintos La escritura de canción En la letra Y la escritura de poesía No Yo pienso que sí Pueden rozarse a veces Puede una canción Tener un perfil Más poético Puede una poesía Ser más llana Más popular Pueden entrecruzarse Pero son cosas Para mí Son géneros distintos Que hay que encarar De manera distinta Porque bueno Las diferencias Son radicales Uno es una canción Que es algo para ser cantado Algo que ademas No es la lectura Que es algo que va a estar En tu voz Que va a estar en tu memoria Junto Machiembrado A una melodía De la cual forma parte No es que sean dos cosas La letra y la música No es una unidad Es una unidad La canción La suma de esas dos cosas Y la poesía es para leer En este caso El libro este de Borges Justo para las seis cuerdas Es un libro que le escribió Supuestas milongas Para que alguien pudiera Con metros de milongas Claro O octosílabos ¿Alguna vez ensayaste Ponerle las seis cuerdas? No No Pero hay ejemplos Hay gente que lo ha hecho así No pero Podría ser una buena idea Esta misma Claro Por ahí para el próximo Y de lo tuyo Que Revemente una Unos versos míos Se llama Nos vemos Aquella parte de la carretera Donde no hay servicio Ni árboles En aquel aspecto de la demora Donde caer no es pérdida Donde un sabio anticipado Reparte piel A los que llegan De algún paisaje destructor En esa estación te espero Para limpiarnos del camino Y comprobar Que mañana No tienes techo Ni norte Te espero ahí Tu chaqueta Camuflada con mi alma Tu maleta de loca Mi libreta callada Bolsillo de universo Te abrigaré en mis brazos Muchas tumbas Tendrán hambre Podrás no pensar tranquila Murió la palabra Fios ¿De cuándo es esta? ¿Recordás de cuándo es esta poesía? Puede tener Tres o cuatro años Porque en el libro contabas que hay muchas poesías que por ahí tienen 20 años ¿Te cambió la manera de escribir? Esta es de las más recientes Ah, esta es de las recientes Sí ¿Registras un cambio en tu manera de escribir? Profundo creo que no No, así de a gusto Tal vez este Soy muy Bueno Me pasa también con la música Que con los años te volvés Más temeroso Entre comillas Más cuidadoso Trabajás más las cosas No soltás rápido una composición La tenés más tiempo en la carpeta Y la corregís más Medís cada palabra Más meticuloso Sí Más meticuloso ¿Y extrañas esos tiempos de impunidad que te daba la juventud? Sí Era una sensación muy increíble Que hoy Más allá No sé si puedo detrás de hacerlo No lo extraño porque es algo que cambió En mi juventud A los 20 años Por ahí Me pasaba con las poesías Y con las canciones Podría hacer algo en 20 minutos Sí Me refluía así del inconsciente Toda una letra La música Ya estaba pronta Sacaba discos Yo a un ritmo de uno por año En la década del 80 Saqué como 9 discos en 10 años O sea que tenía prontas 10, 12, 15 canciones cada año Hoy en día eso me parece imposible Imprudente Más que nada Porque es muy difícil Mantener el nivel Tenerlo Pero hay algo de eso Que no hay algo que te arrepientas O que te avergüence Que digas Ah sí Muchas Muchas cosas de aquella época Hoy las veo Digo ¿Por qué en vez de 9 discos en 10 años No hice 3 discos en 10 años? Y hubiera hecho una selección mucho más rigurosa ¿No? Y no ¿Para qué dejé esta? ¿Para qué dejé esta? Eso me pasa mucho ¿Qué es para vos la...? O si pudieras definir tu poética o la poesía Porque tus canciones están llenas de... Hay autores de canciones que son menos poéticas que otras Pero en tu caso las canciones son bien de corte poético, las letras ¿Qué es para vos lo poético? Y bueno Es indefinible Por lógica Pero la razón de ser De cualquier manifestación artística Un poco es la indefinición La imposibilidad de Identificar o de describir Que es Para mí el tema de escribir Es muchas cosas Es desde lo más sencillo Y que cualquiera lo puede experimentar Que es ser catártico Ser una cosa que a vos te permite Descomprimir algo que te está adentro Que está, bueno, a punto de incendiarse Y de esa manera Por lo menos lo pones en un papel ¿No? Lo elaborás Eso es un aspecto El sacarse algo de adentro Que sentís un impulso fuertísimo Por compartirlo O por descartarlo O por no sé qué Sacártelo de sí Pero después hay otra cosa Que también es fundamental Que es el amor por nuestra lengua El amor por las palabras El juego con las palabras Esto porque una palabra también Es una cosa múltiple Es un estuche que tiene muchas cosas adentro Y como juntando dos palabras Se generan Otras terceras cosas ¿No? Conceptos O sea que por allí hay otro deleite Otra cosa linda El juego ese Por último también La musicalidad que la lengua tiene Que la palabra tiene La palabra también tiene percusión También tiene melodía No es lo mismo una P que una J No es lo mismo una A que una O Y todo eso resuena Según como vos lo escribas No es lo mismo una palabra que otra Entonces allí también hay un deleite También hay una cosa hermosa En cómo suena luego Más allá de que a veces una frase No es muy clara Y yo también me he acostumbrado Muchas veces A dejar Un verso Que quizá ni yo mismo comprendo del todo Exactamente qué quiero decir Pero me doy cuenta Pero me doy cuenta que tiene Por un lado Cierta belleza rítmica O melódica Suena bien Digamos Y al mismo tiempo Es disparador Yo sé que a cada persona Que lo lea Le va a disparar algo No sé qué Ni siquiera yo sé qué Pero sé qué Sospecho Tengo una impresión De que va a funcionar Va a cumplir una función Aunque no esté claro el todo Hay algo instintivo En lo que es En la imagen poética Sucede Porque sí Caen a veces así Epifánicamente Puede caer una frase Una palabra Y vos decís Está la dejo La voy a dejar No sé bien qué es Pero la voy a dejar Porque ¿Recordás? ¿Cuál fue la primera vez Que O alguna de las primeras Que leíste una poesía O escuchaste una poesía Y dijiste Guau Me acuerdo perfectamente Sobre todo Porque yo no era Lector de poesía Ni en mi familia Había libros Ni nada Yo vengo de una gente Muy trabajadora Muy inteligente Y fenómena Pero que no tenía Un gusto Una costumbre De consumo artístico No iba en el teatro No iba en el cine No leía No había en mi casa Nada Y alrededor de los 13 años Ponele Estaba comenzando El secundario Éramos todos Mis compañeros y yo Bastante Ajenos A todo lo que era Artístico Más bien Fútbol Y campamento Y vandalismo Y bueno Adolescentes Y varones Pero un compañero Mi querido amigo Alfredo Un día me dice ¿Vos sabés que en casa Encontré un libro? Me dice No había un libro Pero lo había visto En una repisa No sé dónde Era algo Sí Y le pensé que Le estuve echando un vistazo Y me parece que a vos Te va a interesar Y yo pensé Tal vez fue Un libro Leer libros parecía Cosas de otra gente Entonces me lo trae Y era El Martín Fierro El José Hernández Entonces lo leí Y efectivamente Algo me pasó Con eso Ese es el punto de partida De mi interés Por la lectura poética Luego de eso Quedé tan enganchado Que seguí buscando Fui por primera vez En mi vida Yo a una librería Entré a una librería Con el ánimo De comprar un libro Cosa que hasta ese momento Nunca había hecho Salvo los libros De estudio ¿Y te acordás Que libro compraste? Entonces compré Buscaba algo similar Que me provocara El mismo placer Que me había provocado Hernández Entonces encontré Un poeta uruguayo Llamado Serafín García De 33 De el departamento de 33 Maravilloso Que también tenía Un tono Criollo Aunque más Para acá Más siglo XX Y leí Bueno ese Y varios libros De Serafín García Se llamaba Tacuruces Clásico de literatura Criollo Y después de eso Seguí leyendo Y buscando cosas Siempre así De temática Criolla Gauchesca Nativista Hasta que Dos o tres años después Otros compañeros De otro instituto Que ya estaban En bachillerato Me acercaron Me hicieron leer Por primera vez Algo bien diferente Que fue para mi Mario Benedetti Ya con otra temática Más urbana Con otros intereses Con otro tipo De poesía Y también Me significó Un gran disparador Hay una mezcla Clara Entre eso urbano Y eso gauchesco En tu poética Claro que sí Reconoce Hay una mezcla Porque me gusta mucho Yo a pesar de ser Bien de la ciudad Y no tener muchos vínculos Siempre desde niño Tuve contacto Viajes Mi padre era camionero Yo lo acompañaba Amigos del liceo Que tenían un campito Entorgado Campamentos Tren Me gustaba mucho Me sigue gustando Dos cosas Que a veces Uno puede unir Que son la historia Y la geografía Entonces Siempre fui amigo De hacer excursiones Y tenía dos días libres Me iba Otras épocas Me iba Para el interior De Uruguay A ver Donde nacía Ese arroyo Como era ese cerro Que había visto En los libros De geografía Conocer tal ciudad Las costumbres De tal departamento Como habla la gente La laguna tal Y junto con acá Fue la batalla De no se que Acá fue donde La fundación De tal cosa Un investigador De lo que te enseñan En el colegio No esto Y todo entreverado Campo y ciudad Yo no distingo mucho Hay un divorcio Entre el campo y la ciudad Cultural Es evidente En todos los países Del mundo pasa En Francia También debe ser así En cualquier lado El campesino La persona más del interior Más conservadora Quizá Y el cosmopolita El que vive en la gran ciudad Trato de romperlo Con eso Trato Borges decía Que si el libro Nacional Hubiese sido En vez de Martín Fierro El Facundo Hoy seríamos otro país Decía Si hubiese triunfado De ese modelo más Europeo Si lo que pasa Es que triunfó el libro Pero el proyecto Triunfó el de Sarmiento Me parece Ese es el problema Por lo menos Triunfó el libro Es cierto Para terminar ¿Alguna vez Te robaste un libro? Si ¿De dónde? De los librerías De los librerías Ah, ¿Varias veces? Si, siendo muy joven Y pato Pelado Y sin plata Alguna vez me lo he hecho Una o dos veces ¿Una buena técnica Desarrollada O un arrebato? No El arrebato El atrevimiento De algún modo también Una pequeña falta de ética ¿Y te acordás ¿Te acordás que fue Tu autor robado? No No Si me quiero acordar Mucho tampoco De ese acto Bueno, hay un Abelardo Castillo Dijo una vez Que él se sintió escritor Por primera vez Cuando estaba en la feria Del libro Presentando libros Y notó En el stand Que había un chico Que se estaba robando Un libro suyo Y que hizo todo lo posible Para que no lo descubrieran Para ayudarlo Y que ahí se dio cuenta Que él dijo Se consideró escritor Todo un signo Eso, ¿No? Si Pero hay gente Por ahí robando Tus discos ¿No? Y seguramente ¿No? Bueno Muchas gracias